Te llevo a cada instante, en cada parte de mi piel Mis manos te reclaman, si no te pueden ver Mi oído exige tu voz, y mis brazos tu calor Mis ojos tu mirada, y mis labios tu sabor Si voy solo al café, pesa tanto tu ausencia La taza me pregunta, donde has dejado a la princesa En cualquier lugar que estoy, tu sonrisa no me suelta Vaya donde vaya, te llevo en mi cabeza No sé por qué, la duda si me acuerdo de ti No sé por qué, si eres parte de mi Ya que gracias a ti, he vuelto a sentir Ya que gracias a ti, he vuelto a vivir Me urge gritar, que te quiero He encontrado un cielo nuevo, donde volar Sin miedo, de caer súbitamente al suelo O encontrar, en el trayecto Una tormenta con mil truenos Puedes confiar Porque sabes, que te quiero Tu par de pies sencillos, me arrebatan los suspiros No hay que decir de tus labios Solo quedan los besos más lindos Tu sentido del humor, me despierta la sonrisa Tu famoso no me ruegues, en serio desata la risa Si no fuera por ti, mi canción no existiría La famosa inspiración, quién sabe dónde estaría Oh diosa de mis sueños, te llevo todo el tiempo No dudes ni un segundo, tú eres todo lo que tengo No sé por qué, la duda si me acuerdo de ti No sé por qué, si eres parte de mí Ya que gracias a ti, he vuelto a sentir Ya que gracias a ti, he vuelto a vivir Me urge gritar Que te quiero He encontrado un cielo nuevo Donde volar Sin miedo De caer súbitamente al suelo O encontrar, en el trayecto Una tormenta con mil truenos Puedes confiar Porque sabes Que te quiero Que te quiero